Música Hoy entiendo la diferencia entre frío y escalofrío Uff Se siente tan bien Todo cambió Cuando te vi No, no, no No Íbamos muy bien Chicos pueden cantar más fuerte Vamos a hacer como que no pasó nada ¿Listos? ¡Huevo! ¡Huevo! De blanco y negro Y fue tan fácil Quiererte tanto Como que no imaginaba Fue entregarte mi amor Como una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Que fue gracias para mí Y fue tan fácil Quiererte tanto Te amo Como que no imaginaba O es perderme en tu amor Simplemente paso Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Y evoco digo amor Es el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Y no puedo explicar Pero menos dudas Simplemente Así lo sé Que bello canta en Chile De verdad Muchas gracias Me sorprendió Todo de ti El universo escribió Que fue la paz Dios Y fue tan fácil Quiererte tanto Conocida tanto Que fue tan fácil No puedo explicar Quiero perderme en tu amor Simplemente paso Y todo tuyo ya soy Antes que pase más Tengo contigo amor Dice el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Dejame decir Y no hay, pero menos, si fue me, así lo sé Chicos, esta noche ha sido mágica Y no nos queremos ir sin hacer un ejercicio energético Donde vamos a llegar todavía más arriba Les voy a explicar cómo Ahora, con lo del muro Que están queriendo poner en nuestro país Nos sentimos como, como si quisieran dividir Duele, a mí me duele Y México es muy parecido a Chile, en muchos aspectos Así que, esta noche Aunque no se conozcan Aunque tengan al lado su suegra, ni modo Aunque el de al lado no le guste, ni modo Dos hombres juntos, ni modo Todo el mundo con el de al lado Vamos a practicar poquito la compasión Y nos tomamos de la mano, uno con el otro Y hacemos aquí en Viña una cadena infinita de amor De buena onda para que los muros nunca se construyan En ningún país del mundo Chicos, manos arriba ¡Listos! Antes que te ame más, escucha por favor ¡Qué lindo! No puedo explicar a ver tu duda Simplemente así lo sentí Son maravillosos nuestros favoritos ¡Que Dios los bendiga bella para siempre! ¡Que Dios los bendiga bella! ¡Todo cambió cuando termí!